Bienvenidos a Relatos Online. Antes de comenzar, suscríbete para más contenidos y así estar pendiente de los videos que subimos. Audiolibro, Los besos de Jacob. Capítulo 991. Dulces conversaciones. Darren leyó cada palabra cuidadosamente. Cuanto más leía, más profundo se hundía su corazón en un abismo. La frustración comenzaba a extenderse por todo su cuerpo como una enfermedad, lo que lo hacía sentir picazón y fácilmente irritable. Incluso después de que Darren dejó el periódico, su asistente permaneció allí completamente inmóvil. Miró a Darren con expectación, pero sus ojos se encontraron con nada más que tristeza. Se mantenía inquieto nerviosamente, como si necesitara algo más para quitarse del pecho. ¿Qué pasa? Darren lo fulminó con la mirada. Sus ojos parecían estar forzando una respuesta de la garganta de su asustado asistente. Retrocediendo unos pocos pasos, miró a Darren rápidamente pero con cautela. Señor Sue. Recibimos un mensaje del hospital hace unos momentos. Emily ha regresado sin un rasguño. Ella regresó con un hombre llamado Lewis, quien es el próximo sucesor del grupo que... Han circulado rumores de que ha transferido todos sus negocios a esta ciudad. Quizás tenga algo que ver con Emily. Eso es basura. Darren se burló con disgusto y tiró los papeles al suelo con enojo. Luego se levantó bruscamente, se aflojó la corbata y pateó su silla contra la pared tan fuerte como pudo. Su berrinche alejó todo el color de la cara de su asistente. El cuerpo de su asistente temblaba como una hoja seca. Ni siquiera se atrevió a hacer un sonido. Solo se miró los zapatos y esperó a que Darren terminara de desahogar su ira. Darren había prendido fuego en el pueblo, pero desafortunadamente, el fuego no le había quitado la vida a Jacob ni a Emily. Entonces, Agni había tratado de asesinar a Jacob, pero también había fallado. Ahora, Emily había regresado con un gran ayudante. El grupo King iba a tener un momento aún más difícil de lo que Darren había anticipado. Darren se enfureció al pensar en lo afortunados que eran sus enemigos. Él entrecerró los ojos y miró a lo lejos fuera de la ventana. Agarrando sus manos en puños dentro de su bolsillo, Darren preguntó en un tono frío y sombrío, ¿dónde está Agni? No podía importarle menos lo que David iba a hacer. Sin embargo, Jacob era el que le preocupaba. Mientras Jacob estuviera vivo, Darren y su negocio nunca tendrían un día cómodo. Todos los problemas que enfrentaba su compañía en este momento eran obsequios dados por Jacob. Ha pasado noches en diferentes bares y clubes de la ciudad. Disfruta de su vida hedonista todos los días con diferentes mujeres. El asistente de Darren respondió honestamente. Disfrutando de su vida hedonista, ¿verdad? ¡Qué buena vida vivir! Tráemelo. Me ha fallado de nuevo. Realmente pensó que no lo descubriría. Sus palabras fueron duras, pero las expresó en un tono de gracia excepcional. Incluso había una sonrisa significativa en su rostro. Su expresión puso los pelos de punta de su asistente. Sin más demora, su asistente asintió y salió corriendo de la oficina. Mientras vigilaba su imperio, los ojos de Darren se volvieron sombríos, como las oscuras profundidades del agua del pantano. Una chispa maliciosa brilló en sus ojos momentáneamente. Aunque el grupo King estaba enfrentando problemas y Emily había regresado con una fuerte alianza, Darren no iba a dejar que se lo quitaran todo. Todo lo que poseía le pertenecería para siempre. No iba para darles la oportunidad de comenzar de nuevo. Cuando apretó los puños con fuerza, sus nudillos se blanquearon y sus uñas se clavaron profundamente en la palma de sus manos. Un poco más y la sangre sería visible. Mientras tanto, en un bar en decadencia, Agni ya sabía que Darren iba a enviar gente tras él. Afortunadamente, en lugar de resistirse, decidió ahorrarles algo de tiempo y voluntariamente fue al grupo King con los lacayos de Darren. Aunque Darren estaba hasta las rodillas en aguas poco profundas, seguía siendo una persona fuerte y encomiable. De hecho, él era el hombre más poderoso que Dina había conocido en su vida. Habían estado peleándose en el sofá de la oficina. Cuando terminaron, Darren encendió un cigarrillo y exhaló el humo en el aire sobre él. Vio el humo rodar en el aire y desaparecer lentamente. No obstante, Dina se sorprendió de verlo acostado junto a ella. Por lo general, se ponía los pantalones y se iba de inmediato. Dina, ¿quieres irte? Preguntó Darren lentamente después de un rato. ¿Salir? Dina pensó. Dina estaba confundida, preguntándose si Darren estaba tratando de deshacerse de ella. Después de todo, ella no era la única mujer en la vida de Darren, a pesar de que ninguna de sus relaciones anteriores había durado mucho. Dina se preguntó si se trataba de otra mujer. Darren, ¿qué, qué quieres decir? ¿Ya estás harto de mí? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que odias de mí? Solo Dina. Puedo cambiar. Sus ojos estaban llenos de tristeza. La luz en sus ojos marrones estaba atenuada por sus lágrimas. Ella no podía mirar más lamentable y triste cuando ella puso sus manos sobre el pecho de Darren y presionó su cuerpo desnudo contra el suyo. Desafortunadamente, sus movimientos no hicieron nada para despertar su deseo. ¿Sabías lo que estaba sucediendo todo el tiempo? El grupo Kim va a estar en bancarrota. Ya no puedo protegerte. Deberías buscar a otro hombre para protegerte. Darren dijo en un tono bajo, sofocado y preocupado. El humo que exhaló empañó sus ojos oscuros. Aunque Dina no podía ver su expresión, ciertamente podía sentir su dolor. No. No te dejaré. Darren. Tú eres quien me sacó de la desesperación cuando estaba a punto de ahogarme. Tú fuiste quien me ayudó cuando me sentí desesperado. Sin ti, no lo haría. Estar donde estoy ahora. Por favor. Por favor, no me alejes. Incluso si no tienes nada, te seguiré a todas partes, en la vida o en la muerte. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y cayeron sobre su pecho. Podía sentir sus ardientes lágrimas cuando ella enterró su cabeza en su pecho. Darren le acarició la espalda suavemente. Una leve sonrisa triunfante cruzó sus delgados labios seguido de una mirada torpuosa en sus ojos. Para evitar que Dina llorara aún más fuerte, apagó el cigarrillo y sostuvo su cara bonita y llena de lágrimas. Acercó su rostro y besó su boca para callarla. De repente, un deseo por los cuerpos del otro se apoderó de ellos. Darren empujó a Dina sobre el sofá y la presionó, besando su cuerpo al mismo tiempo. Bien. Dijiste que no me dejarías y que me seguirías a todas partes. Las lágrimas de Dina habían sido besadas por Darren. La voz de Dina se elevó con sus movimientos más fuertes y ella gimeó. Yo, no voy a dejarte. No lo haré. Darren esbozó una sonrisa de satisfacción y trabajó duro encima de ella. Te gusta este. Sí, voy a venir, bebé. Dina expresó su placer con gemidos que podrían despertar a todo el vecindario. En su trance, pronunció cada palabra sucia que tenía en su vocabulario. El orgasmo le había disparado el placer en la mente. Cuando terminó, miró a Darren con una sonrisa satisfecha. ¡Qué bebé! Solo tú puedes hacerme trabajar tan duro. Darren le pellizcó la nariz suavemente y le rodeó la cintura con las manos. No me molestes. Dina le mordió el hombro suavemente y se acurrucó en sus brazos. Dina, eres la única persona en este mundo en la que puedo confiar. ¿Estás dispuesto a ayudarme con mi negocio? Darren volvió la cabeza hacia ella y preguntó. Sus ojos eran vagos pero sinceros cuando miraba a Dina. Por supuesto que sí. Lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. Ahora que hemos decidido estar juntos para siempre, pase lo que pase, haré todo lo posible para ayudarte. Dina se había perdido entre los momentos íntimos y las dulces conversaciones de Darren. Ella ya no podía pensar con claridad. Para ella, parecía que Darren era el mundo entero. Y ella haría cualquier cosa por él. En este momento, solo tú puedes salvar al grupo King, dijo Darren. Capítulo 992. ¿Es verdad? Preguntó Dina mientras miraba a Darren sorprendida. Preguntándose qué quería decir con eso Dina había ahorrado algo de dinero de su tiempo como actriz y celebridad popular. Sin embargo, en comparación con la cantidad que Darren tendría que pagar en restitución, sus ahorros fueron solo una gota de tinta en un océano. Si eres tú. Darren respondió con certeza. Pero, ¿cómo puedo ser de alguna ayuda para eso? El delicado escepticismo de Dina fue el resultado de sentirse un poco alarmada. Después de todo, nada sobre el grupo King podría ser tomado a la ligera ya que era la corporación más grande de la ciudad. Después de que Darren se hizo cargo del grupo Bye, fusionó el grupo Sue con el grupo Bye y estableció la potencia que era conocida como el grupo King. Solo soy una actriz. ¿Qué le hace pensar que tengo la capacidad de dirigir algo tan grande? Ella se preguntó. No es extrañar que a Dina le costara creer lo que Darren acababa de decir. Cualquier persona con una pizca de sentido cuestionaría las palabras de Darren en este momento. Tengo un amigo muy rico que dirige el mercado negro más grande de la ciudad. Está dispuesto a ayudarme a superar estos tiempos difíciles prestándome algo de dinero. Pero hay una condición. Quiere que sea su amante. Darren habló con su voz baja pero efectiva. El destello de luz en sus ojos se atenuó mientras bajaba la cara. Sin embargo, él solo estaba fingiendo estar triste para ganar su simpatía. Por suerte, Dina, ¿amante? ¿El amante de un sombreado traficante del mercado negro? Yo. Pero si puede ayudar a alguien como Darren con dinero, entonces debe ser muy rico. Al menos, debe ser muy influyente, pensó Dina para sí misma. Tomada por la curiosidad, Dina no pudo evitar preguntarse de quién estaba hablando Darren. Sin embargo, como todavía era la amante de Darren, pensó que sería imprudente mostrar sus verdaderos sentimientos frente a él. Por lo tanto, fingiendo una expresión de agravio en su rostro, sacudió la cabeza con incredulidad y dijo, tú, me vas a vender a un viejo, no quise decir eso. Yo solo, solo quiero buscar un futuro mejor para nosotros. Jacob ya ha recuperado la conciencia y Emily ha regresado con su padre y su hermano. Tengo miedo de lo que nos sucederá en la próxima batalla que está a punto de estallar. Jacob tiene casi destruyó el grupo King con sus métodos poco éticos. Por favor, trata de entender. No tengo a nadie más a quien recurrir, Darren explicó con su voz profunda y cautivadora, exprimiendo unas gotas de lágrimas. Hizo todo lo posible para convencer a Dina de que la amaba y que en realidad no quería que se convirtiera en la amante de otra persona. Se sabía que la mayoría de los hombres mantenían sus emociones reprimidas y nunca derramaban una lágrima. Por eso Dina estaba completamente convencida de que Darren estaba diciendo la verdad. El hombre del que hablo ha querido verte por mucho tiempo e incluso me ha pedido que lo deje tenerte varias veces. Pero no estuve de acuerdo. ¿De verdad crees que Jacob y David podrían derrotarme en la suya? La respuesta es no. Obtuvieron ayuda del jefe del mercado negro. Dina, todo es mi culpa. Darren lanzó un profundo suspiro. Temblando de rodillas, parecía un hombre que había perdido tanto su negocio como su amante. No digas eso, Darren. Haré lo que quieras y me ayuda a salvar tu empresa. Sea lo que sea, solo dilo. Lo haré. Dina puso sus largos y delgados dedos sobre los labios de Darren, pidiéndole que deje de desesperación. Sus ojos marrones estaban llenos de amor y afecto. Sin embargo, el acuerdo de Dina no surgió únicamente de su amor por Darren. Después de todo, ella no era lo suficientemente desinteresada como para no considerar sus propios motivos. Tener un protector poderoso en estos tiempos terribles podría ser un activo importante. Si el jefe del mercado negro puede ayudar a ahorrar Darren y su empresa, entonces me mantiene seguro no debería ser un problema para él. Si me convierto en su amante, será mucho más fácil para mí vengarme de Emily. La mente de Dina estaba cocinando nuevos esquemas. Dina y Darren eran parásitos. Tomaban lo que quisieran el uno del otro y solo se preocupaban por promover sus propias agendas. Dina. Lamento hacerte pasar por todo esto. Yo dijo Darren mientras sostenía a Dina con fuerza en sus brazos y bajaba la cabeza para besarla. ¿Esto hizo que pareciera que no volverían a verse? ¿Me estabas buscando? Agni preguntó mientras irrumpía en la oficina de Darren sin previo aviso con un grupo de guardaespaldas. Mirando alrededor de la oficina vacía, volvió a preguntar en voz más alta. Señor Su, ¿me ha estado buscando? Darren todavía estaba en la cama con Dina en la habitación de la esquina de su oficina. En el momento en que escuchó la voz de A. Jem, se levantó y se abrochó la camisa cuando salió de la habitación. Unos segundos después, Dina salió de la habitación, vestida de seda. Pijama. La mirada de Agni se movió entre Dina y Darren por un corto tiempo. Luego, con una sonrisa en la cara, dijo, Señor Su, veo que todavía está de humor para tener relaciones sexuales. Supongo que es cierto lo que dicen, la ignorancia es felicidad. Él aplaudió y continuó, Jacob ha desarmado al grupo King por sí solo, pero aún estás de humor para el sexo. Realmente te admiro. ¿Estás seguro? ¿Por qué tengo la sensación de que las cosas van mejor para ti que para mí? Darren se burló de Agni mientras se sentaba en su silla de cuero. Dina, que vestía un pijama de seda, dio un paso hacia él y se sentó en su regazo. Luego, con una actitud de desaprobación, dijo, Darren, ¿no se supone que Agni es un agente muy popular y formidable? Solo escucharlo hablar me dice que no es nada especial. Quizás las historias sobre él son solo historias, ¿cómo se atrevía a hablarle así a su empleador? No he sido cruel con él todavía. ¿De qué estás hablando? Perra. La cara de Agni se contorsionó mientras lanzaba abusos contra Dina. Como agente veterano, la mayoría de la gente trató de halagarlo, con los años, se había acostumbrado a los cumplidos. En verdad, había despreciado a Darren en su corazón por algún tiempo y Dina era solo una perra en su opinión. Por lo tanto, el hecho de que Dina le estuviera hablando así le provocó ira. Perra, es mejor que te prepares para sentir los truenos hoy. Agni pensó para sí mismo. Darren, me acaba de llamar perra delante de ti. Si soy una perra, ¿qué hay de ti? Dina miró a Darren, su voz llena de dolor. Bofetada fuerte en la cara. Diez veces. Hazlo ahora. Darren ordenó fríamente con voz ronca. Sus ojos fríos estaban llenos de arrogancia y desdén. Mientras existiera la organización RT, Agni era el subordinado de Darren. Ese era un hecho que Agni no podía cambiar. Aunque Agni se sintió realmente enojado, no tuvo más remedio que levantar la mano y abofetearse la cara. Oh, bofetada que sea más difícil. Puedo escucharlo. Dina rió alegremente a propósito. Una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Agni se abofeteó la cara con más fuerza y rechinó los dientes. Un momento después, había marcas de dedos marcadas en su cara adolorida y arrugada. Agni, realmente eres un agente ejemplar. Has completado la misión. Preguntó Darren. Estaba satisfecho de descubrir que la lealtad de Agni todavía le pertenecía. En verdad, Darren no solo estaba defendiendo a Dina. Agni se había salido de la línea y había estado desafiando su autoridad, entonces Darren decidió castigarlo. No. Lo siento por eso, pero hice mi mejor esfuerzo. Michelle ha estado al lado de Jacob día y noche. Ni siquiera podía acercarme a él. Además, después de lo que sucedió la última vez, ella ha estado alerta y cautelosa de mí. Si sigo actuando ahora, seguramente ella me matará, Agni respondió. Él conocía bien a Michelle. Por lo tanto, estaba seguro de que cuando la vida de Jacob estaba en juego, ella no lo tratan como su maestro. Hubo noticias del hospital que decían que Michelle se había enamorado de Jacob. Si iba a matar a Jacob en el hospital nuevamente, temía que solo fuera una misión suicida. ¿Tienes miedo de que ella la mate? ¿Olvidaste que ella es tu aprendiz? Como su maestro, si no puedes matarla, ¿quién puede? ¿Puedes decirlo? Darren claramente no creía lo que había dicho Agni. Además, él sabía que Agni no era muy bueno para poner excusas. No la conoces muy bien, así que puedes pensar que solo estoy inventando excusas. Le he mentido muchas veces y también he lastimado al hombre que ama. Créeme cuando digo esto, estoy seguro de que ella se vengará de mi tarde o temprano. Agni se explicó rápidamente mientras pequeñas gotas de sudor caían por su frente. ¿El hombre que Michelle ama? Darren capturó astutamente la información importante. ¿De quién es este hombre del que hablas? ¿De quién está enamorada Michelle? ¿De quién es él? Agni respondió, bajando la cabeza decepcionado. Al principio, tampoco había creído que fuera cierto. Sin embargo, cuando había estado esperando su oportunidad de matar a Jacob en el hospital hace unos días, había escuchado a Michelle pelearse con Rita. Así fue como descubrió que Michelle estaba profundamente enamorada de Jacob. El seño de Darren duró unos instantes antes de que la luz de sus ojos se volviera a encender y preguntó, ¿es verdad? Capítulo 993. Arremeter. Un dolor agudo rolló su rostro hinchado y su rostro se torció en una mueca oscura. Miró a Dina, que estaba pavoneándose de su estado y tratando de ser dominante. Luego miró a Darren y respondió, ¿es verdad? ¿De verdad crees que hay algún punto para que te mienta ahora? Ahora era la mejor oportunidad para deshacerse de Jacob, por lo que A.J.M. no iba a mentir. No quería enojar a Darren y ponerse en la posición de seguir vigilando a Jacob. Los ojos de Darren se oscurecieron. Su sonrisa se animó y fingió interés cuando bajó la voz y dijo en un tono peligrosamente sarcástico, genial. Michelle es suficiente para que lidien con ellos. No tiene sentido que pierda mi tiempo y dinero para molestarlos aún más. Dina, ¿qué te parece? Se sorprendió al escuchar a Darren gritar su nombre de repente. Darren nunca le había pedido su opinión sobre nada en el pasado. Ella no pudo evitar preguntarse por qué lo estaba haciendo hoy. Ella no pudo evitar preguntarse si la estaba tratando como su esposa y la dueña del grupo King. Pensando en sus palabras en el presente, la alegría brotó en el corazón de Dina y ella soñó con todo lo que quería. Ella iba a tener una gran fortuna y un hombre guapo como Darren para apoyarla. Cuando se fuera a casa, iba a ser la persona más rica de su familia. Darren, sabes que no sé mucho sobre esto. Creo que tu idea es la mejor. Haz lo que creas que es correcto. Te apoyaré y te apoyaré. Dina puso sus labios rojos cerca de la oreja de Darren. Cuando habló, su perfume y su voz seductora atrajeron su lujuria por su cuerpo. Sintió que le ardían los lomos. Darren tuvo que admitir que Dina era muy buena para complacerlo. Su actuación en la cama fue mucho mejor que frente a la cámara, por lo que Darren la había mantenido cerca durante todos estos años, aunque desde entonces se había acostado con muchas mujeres. Buena niña. Darren apretó más a Dina. Sus cuerpos estaban uno al lado del otro. Parecía que estaban a punto de intimar en cualquier momento. Y no parecían inapropiados hacerlo aquí, frente a Agni. Comenzaron a besarse y tocarse los cuerpos. Este show en vivo sexy hacía que Agni se sintiera caliente, a pesar de que la habitación estaba fría. Lamentó no haberse divertido más con las chicas del bar antes. Ahora, solo quería encontrar a una niña y arrojarla a la cama. Señor Su, ¿cuál es su próximo plan? Agni encontró una buena oportunidad para arrastrar sentir de nuevo en su conversación. Darren agarró las tetas de Dina. Luego le dio a Agni una mirada significativa con sus ojos oscuros pero lujuriosos. Él respondió en voz baja y ronca. Tu aprendiz te salvó de nuevo. Ella nos ha ayudado varias veces, ya sea que lo haya hecho a propósito o no. Parece que realmente eres un buen maestro. Michele había ido primero a la casa de David y Rita. Ella había ayudado a Nora a causar problemas entre ellos. Entonces, Rita había dejado su casa y se había quedado en la casa de Jacob y Emily. Creyendo que estaba salvando a Agni, Michele se había ido al extranjero. Inadvertidamente había sido de gran ayuda para Darren en el secuestro exitoso de Rita y Emily en este país. Sus acciones habían comprado mucho tiempo para Darren. De lo contrario, no habría podido hacerse cargo del grupo Bay y el grupo Su en tan poco tiempo. En este momento, Michele se había enamorado de Jacob, que estaba tan frío como un iceberg. Parecía que Dios había mostrado su divina misericordia sobre él. Darren se sintió muy feliz de que su negocio y su mundo no iban a terminar. Agni esbozó una sonrisa irónica. El odio que Michele sentía hacia él no era un asunto menor. Ella lo odiaba por sus entrañas. No había tenido la oportunidad de suavizar las cosas con ella todavía. Si él se metía en sus asuntos, iba a estar en un gran problema. En lo que respecta a Jacob, no necesitas hacerle nada. Solo tienes que poner celosa a Michele. Ella encontrará sus propias formas de molestar a Jacob y Emily. Cuando llegue el momento, nos adentraremos y tomaremos sus vive. A Darren no le importaban en absoluto los sentimientos de Agni. Quería obtener el resultado que deseaba. También quería disfrutar viendo a Jacob y David sufrir. Sufría una pérdida abrumadora y su negocio estaba luchando y en la pendiente resbaladiza del fracaso total. Darren no tenía forma de dejen que Jacob y David disfruten felices con sus familias. La felicidad siempre fue de corta duración. Solo el sufrimiento puede durar para siempre. Oh. No quieres hacerlo, ¿verdad? Agni no estaba de acuerdo con el plan de Darren inicialmente. Sin embargo, cuando los fríos y despiadados ojos de Darren lo miraron, no pudo evitar sentir las garras del miedo cerrándose alrededor de su corazón. No. Definitivamente no, solo estoy pensando en cómo poner celosa a Michelle. Ella ya no confía en mí. Tengo que encontrar una buena manera que no la haga sospechar o arruinar tu plan. Agni se burló de sí mismo por siquiera pensar en ir en contra de la decisión de Darren. Incluso sin el grupo King, Darren aún era dueño de la organización RT. Incluso podría tener más organizaciones de las que Agni conocía. No importa que, si Darren quería matarlo, podría hacerlo tan fácilmente como tomar la vida de una hormiga. Eso es asunto tuyo. Los ojos de Darren brillaron con saña. Su voz sonaba malvada pero juguetona, como si la idea de jugar con su presa fuera muy entretenida para él. Una sonrisa sádica apareció en su rostro anguloso y guapo. Si no tienes nada más, puedes mostrarte. No pierdas mi tiempo al decir eso. Las manos de Darren se deslizaron alrededor de las tetas de Dina nuevamente. Ella comenzó a gemir. Sus gemidos se extendían por la habitación. Ah, por favor, no. Agni no tuvo que pensar mucho para darse cuenta de lo que iban a hacer. No dijo nada más y se fue. El bueyerismo no era realmente lo suyo. En el hospital, Ray tomó el primer vuelo de regreso al país cuando escuchó de Emily. Con la comida favorita de Emily envuelta en sus manos, estaba en su camino a la habitación de Jacob en el hospital. Al doblar una esquina, Ray fue arrojado al suelo por una mujer que vestía un traje de cuero negro. La comida cayó al suelo con un golpe jugoso. Ella había arruinado por completo la comida que él había comprado y preparado para Emily. ¿Qué demonios? ¿Olvidaste tus ojos en casa? No puedes ver gente frente a ti. Ray se sintió realmente triste por toda la deliciosa comida que ahora se extendía por todo el piso. Con ira y odio en sus ojos, miró a la mujer que no planeaba detenerse o disculparse cuando ella comenzó a alejarse. Se puso de pie y la alcanzó. Luego la agarró del hombro y le dijo, ¿puedes al menos? Antes de que él pudiera terminar su oración, ella lo agarró de la muñeca y con un tirón rápido lo arrojó sobre su espalda. Con un fuerte golpe, estaba en el suelo junto a la comida derramada. La conmoción había atraído la atención de mucha gente. Ray no podía ocultar sensación de vergüenza. Nunca antes había sido tan humillado en toda su vida. Usó su mano para sostener su brazo dolorosamente retorcido y luchó por levantarse. Mirando a Michelli con ira, gritó, ¿qué te pasa? Después de que te equivocaste al chocar conmigo y derramar mi comida, ¿cómo pudiste actuar tan groseramente? Su largo cabello oscuro había cubierto su rostro durante su intercambio físico. Ray solo podía ver su hermoso mentón entre los huecos en los mechones de cabello. O esta mujer le parecía muy familiar a Ray. Sintió que la había visto en algún lugar antes, pero no podía recordar dónde. Sin embargo, en este momento, no podría importarle menos estos sentimientos. Se preocupaba más por reparar su destrozada autoestima. Había mucha gente en el hospital. Algunos se habían acercado, buscando entretenimiento. Algunos de ellos reconocieron al hombre que acababa de ser arrojado al suelo como Ray, la estrella más popular en la actualidad. Oye, mira. No se parece a Ray. Lo hace. Pero no puede ser. Escuché que Ray fue a estudiar al extranjero por un par de años. ¿Cómo podría regresar de repente? Pero se parece mucho a él. Capítulo 994. Ray y Michelli se encuentran de nuevo. No seas tonto. No tienes idea de lo bien que realmente están estas estrellas de cine. Es tan fácil como pasar del dormitorio a la sala de estar para que vuelen de un lado a otro. Además, ¿quién dijo que necesita quedarse en el extranjero para siempre y nunca volverás? Cada vez más personas se reunieron a su alrededor. Intercambiaron sus ideas salvajes entre sí y el lugar pronto zumbó con todo tipo de especulaciones y chismes salvajes. Michelli había filtrado todos los susurros a su alrededor o simplemente no lo tomó en serio. Y aparentemente no la molestó. Se tomó su tiempo para mirar su propia ropa, como si estuviera bastante molesta porque se había manchado al tocar a alguien que odiaba. Hola. Estoy hablando contigo. Fuiste tú quien se topó conmigo como una mosca sin cabeza y tiró todas mis cosas al suelo. Soy un hombre decente y no le pediré un reembolso, pero por cortesía. Creo que al menos necesitas disculparte conmigo. Sin embargo, creo que no es apropiado que hayas actuado así. Ray dijo con una expresión furiosa mientras limpiaba algo de la comida derramada de sus jeans de diseñador. Había sido provocado. Las venas azules en su frente destacaban palpitantes y sus ojos enrojecidos. Miró a Michelli como si fuera a saltar sobre ella en cualquier momento, como un águila extendiendo sus alas y lista para lanzarse al asalto. Eso es ridículo de tu parte. La voz sin emociones de Michelli sonó fría en el pasillo del hospital. Sus quejas acumuladas la habían puesto bajo un poco de estrés y ella había estado buscando una manera de desahogar su molestia, y luego Ray había aparecido justo en este momento. La ira de Michelli había casi disipado por ahora. En este momento no sentía nada más que agotamiento y estaba ansiosa por encontrar un lugar para pasar un tiempo sola. Necesitaba descubrir qué podía hacer a continuación y cómo enfrentaría a su hermana mayor más tarde. Por lo tanto, ella no tenía ningún interés en perder su tiempo aquí con esta gente de hombres. Con ese pensamiento, Michelli volvió lentamente su rostro hacia Ray y lo miró con frialdad. Fue Ray quien fue llevado repentinamente de regreso, ya que recordó que esta no era la primera vez que se habían conocido. Se había preparado para no dejarla ir hasta que ella se disculpara sinceramente con él, pero ahora el pensamiento flotó como un globo. Además de eso, sus ojos se iluminaron de emoción y sorpresa. Recordó que la mujer justo enfrente de él era con la que se había encontrado en el Starry Night Entertainment Club el otro día. Había sido exactamente en la misma situación que hoy. Entonces lo había derribado con una expresión que decía que todo el mundo debería arrodillarse a sus pies, lo que lo había impresionado profundamente. «Eres tú». «Nos hemos visto antes», dijo Ray, pronunciando deliberadamente cada sílaba ligera y claramente. Luego dejó escapar una risa enérgica. Tal vez fue porque solía ser cantante, pero sabía muy bien cómo usar esto para su ventaja. Dando un paso adelante y bloqueando el escape de Michele, Ray se apoyó contra ella y le susurró al oído con una voz que sólo ellos dos podían escuchar. «Siempre nos encontramos en un camino estrecho, ¿no? Lo creas o no, esto debe ser el trabajo del destino». No pude sacarte de mi mente después de nuestra impresionante confrontación la última vez. Por lo que podía recordar Ray que nunca había sido golpeado antes en su vida, a excepción de su padre cuando lo castigaba de niño pequeño, y Michele era la única persona que lo había acosado con éxito. Además, ahora había sido golpeado dos veces por la misma mujer. Como resultado, Ray nunca olvidaría su rostro. Desde la última vez, incluso había mantenido los detalles de su expresión en su cabeza, esperando poder hacerla pagar algún día. Para su gran asombro, ella se sintió perjudicado por ella nuevamente hoy, y era muy difícil de creer. «Tienes razón. Debe ser obra del destino», Michele siseó entre dientes mientras sus ojos ardían de rabia. Ella lo miró como un león agresivo y se negó a retirarse, a pesar de que estaban tan cerca que podía sentir su aliento en la mejilla. En realidad, había detectado el olor único del joven y ahora estaba obsesionada con él. Por lo tanto, ella quería quedarse con él un poco más. «Disculpe, señora. Solo tomará unas pocas palabras y luego estaremos bien. Tal vez incluso podamos hacernos amigos», Ray continuó susurrando de una manera amable. Miró a Michele, sus ojos fijos en los de ella a través de su flequillo desaliñado. Ray se estaba concentrando tanto en Michele que no se cuenta de que estaba mostrando su encanto masculino, incluso si todo lo que había sentido inicialmente era curiosidad por Michele. Ahora, él estaba positivamente enamorado de ella. «Sal de mi camino, por favor». «Y, por cierto, no quiero ser tu amigo». Michele gritó, medio molesta y medio avergonzada. Nunca había estado tan cerca de un hombre que no quisiera matar antes. Sintió que su corazón latía violentamente dentro de su pecho y un toque de rojo brillaba a ambos lados de sus delicadas mejillas. Ella apartó la vista para ocultar sus verdaderos sentimientos, que la estaban asustando en este momento. Durante sus años de entrenamiento, no había tenido mucho tiempo para explorar romance y relaciones. Ray se echó hacia atrás y se alejó un poco de ella, pero sus ojos todavía estaban pegados a los de ella. Había notado la inquietud de Michele, lo que despertó más interés en querer conocerla. Luego mostró una sonrisa significativa y bajó la voz a propósito. «Ah, resulta que no eres solo una chica violenta, sino una chica que tiene dos caras». «Relájate, soy un hombre decente y no te haré nada». Michele se burló interiormente, pero sintió que sus mejillas ardían de excitación. Se preguntó qué le pasaba y qué significaba. Normalmente no se sentía atraída por hombres completamente extraños, a pesar de que este joven era bastante atractivo. «Mira, no lo niegues ya que tu lengua ya está en tus mejillas». Ray se burló de ella, Michele. Sus delicados oídos se habían vuelto de color rojo sangre y Ray no podía apartar los ojos fuera de ellos. La sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia y pensó que sería muy divertido tener la oportunidad de llevarse bien con esta mujer. «Sólo déjame en paz». «Ya has visto cuán violento puedo ser bello», advirtió Michele sombríamente. Apretó los dientes y apretó los puños mientras oía el tono de broma de sus palabras, y él la empujaba al borde de un estallido. Ray instintivamente se hizo a un lado cuando la imagen de Michele golpeándolo se le vino a la mente. Después de todo, había sido su pesadilla recurrente desde ese primer día en el club. La sonrisa se congeló en su rostro mientras saboreaba una sensación de miedo burlona, y tosió para ocultar su vergüenza. Michele se volvió y se alejó tan pronto como pudo. Miró directamente hacia adelante como si lo que había sucedido no fuera nada, y Ray no estaba allí en absoluto. Luego, ella salió del hospital luchando con una sensación complicada que revoloteó profundamente en su estómago. Por otro lado, Ray la vio moverse fuera de su vista y miró con nostalgia en la dirección en que había desaparecido por un largo momento, mientras una sonrisa que ni él mismo notó se deslizó en sus labios. Luego continuó su camino para visitar a Emily, con la idea de que volvería a encontrarse con esa mujer, y cuando eso sucediera, lograría aprender más sobre ella. Incluso entonces, Ray no se dio cuenta todavía de que Michele había tomado una posición especial en su corazón. Una semilla secreta había sido enterrada en el fondo de su corazón, donde echaría raíces y brotaría cuando fuera el momento adecuado. Ray recogió sus pensamientos y le preguntó a la enfermera dónde podía encontrar a Emily. Aunque la comida que había preparado para Emily se había arruinado, creía que a Emily no le importaría si le había traído regalos o no. Sabía que Emily no era del tipo materialista. En la UCI, Jacob, Emily y Lois estuvieron solos después de que Rita y David volvieron a su barrio. El ambiente era un poco extraño y tenso. Emily todavía estaba durmiendo, Lois estaba escribiendo correos electrónicos en su computadora y Jacob estaba acostado boca arriba con los ojos fijos sin ver en el techo. Jacob se tomó el tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos a su alrededor en lugar de recuperar su sueño. La habitación estaba tan silenciosa como el agua profunda, y los únicos sonidos que llegaban a sus oídos eran la respiración regular de Emily, el pitido del equipo y el típeo en el teclado. A medida que pasaba el tiempo, la respiración de Emily se magnificó y Jacob sintió que su corazón se sincronizaba con él, latiendo con cada respiración inhalada y exhalada, lo que solo empeoró su sensación de inquietud. De repente, el silencio fue roto por un serio golpe en la puerta. Ray había visto a Emily a través de la ventana de cristal antes de entrar en la habitación. Él suspiró profundamente cuando vio su rostro pálido y su figura débil. Se sintió amargado por la abrumadora tristeza que traía verla así. Al mismo tiempo, Lois se levantó y le abrió la puerta. Reconoció a Ray porque Emily le había mostrado las fotos de Ray antes. Saludó a Ray con una sonrisa mientras miraba las manchas en su ropa con perplejidad. Encantado de conocerte. ¿Debes estar aquí para visitar a mi hermana, hermana? Ray repitió aturdido. Ray se detuvo y miró al extraño hombre extranjero con una expresión confusa. Luego echó una mirada a Emily antes de volver a mirar al hombre con una amplia sonrisa. Se preguntaba que tenía errado todo lo que había aprendido era que Emily había estado desaparecida por un tiempo, pero desde entonces, evidentemente, ella también había heredado un hermano mayor. Ray se volvió hacia Jacob en busca de una explicación, pero Jacob solo cerró los ojos, fingiendo que no había visto a Ray todas. ¿Eres el hermano mayor de Emily? Ray preguntó en un tono vacilante. Caminó hacia la cama de Emily mientras amortiguaba deliberadamente sus pasos. Lois lo siguió hasta que ambos se pararon junto a su cama. Cierto, soy su hermano mayor y acabo de regresar del extranjero. Sin embargo, ella no se ha recuperado de sus heridas. Pero ese no es el problema más urgente que enfrenta en este momento, respondió Lois en un tono sarcástico mientras él miró a Jacob. Los ojos de Lois no dejaban de mirar al hombre que yacía en la otra cama. Él sabía que Jacob lo escucharía y deliberadamente eligió estas palabras para provocarlo. Como Jacob estaba haciendo sufrir a Emily, nunca dejaría a Jacob solo. Mientras más sufría Jacob, más feliz se sentía. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ray estaba aún más confundido que antes. Aunque todavía estaba tratando de descubrir por qué Emily de repente tenía un hermano, lo creía porque parecía que Jacob lo admitió con su silencio. Correcto, pero la parte más dolorosa es que el hombre que le ha causado sufrimiento parece no darse cuenta de cuánto dolor ha causado. ¡Qué situación tan vergonzosa! Definitivamente me golpearía la cabeza contra la pared si fuera él. Pero él simplemente come sus comidas y se va a dormir, como si nada hubiera pasado. ¡Oh, mi pobre hermana! ¿Qué puedo hacer por ella? La llevaré lejos y nunca permitiré que vuelva a ver a ese hombre. Lois se quejó, más a Jacob que a Ray. Se inclinó y empujó suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja de Emily. Sus cejas tejidas y su cara sombría le contaban la misma historia a Ray. Ray respiró hondo y se volvió para mirar a Jacob, repentinamente iluminado. Capítulo 995. Un sonido del sueño. Ray contuvo el aliento, como si finalmente hubiera entendido algo. Escuché que Jacob ingresó en el hospital debido a heridas graves y que ha tenido varias cirugías desde entonces. ¿Es cierto el rumor entonces? ¿Realmente se ha olvidado de Emily? Te pensó con una mirada de perplejidad. Al escuchar lo que Lois había dicho, Jacob de repente sintió que le dolía el corazón y sintió que se estaba sofocando. ¿Por qué? ¿Por qué querría saber algo sobre Emily? ¿Por qué querría que se despertara? ¿Y por qué estoy celoso de cada hombre que la anhela? ¿Es porque alguien dijo que alguna vez fuimos una pareja amorosa o que yo niños con ella? Jacob pensó con el ceño fruncido. Se preguntó por qué se preocupaba tanto por la mujer frente a él. Desde que Emily había aparecido, él había estado inquieto y de mente vacía, como si hubiera perdido algo precioso, pero no podía recordar qué. Yo, ya que eres el hermano mayor de Emily, ¿cómo debería llamarte? Ray preguntó cortésmente. Ray había entendido al instante los impulsos protectores de Lois con respecto a Emily por lo que había dicho y expresó esta idea preguntando su nombre. Mi nombre es Lois. Su nombre no es solo Emily, en realidad se llama Yvonne. Lois. Yvonne, ¿por qué estos dos nombres suenan tan familiares? Ray pensó para sí mismo. Era como si algo estuviera oculto en su memoria fuera de su alcance. ¿Eres Lois del grupo KNF Country? Preguntó entonces. Haber estado en el círculo de entretenimiento durante muchos años, Ray había disfrutado la oportunidad de viajar extensamente alrededor del mundo. Una vez había pasado mucho tiempo haciendo una película KNF Country, donde había visto que Lois había publicado todo tipo de avisos para buscar a Yvonne. Aquí era de dónde sabía sus nombres. Ray nunca había considerado que Emily pudiera ser Yvonne. Eso es realmente milagroso. Si hubiera sabido que ella era tu hermana, te la habría traído. Quizás podrías haberme prometido a tu hermana porque te ayudé a encontrarla. Ray dijo bromeando mientras miraba las pálidas mejillas de Emily. Sus ojos oscuros palpitaban de ternura. Sí. Si la hubiera encontrado en ese momento, toda la desgracia que tuvo que soportar no habría sucedido. No habría sido lastimada sin ninguna razón, Lois dijo mientras miraba a Emily con ojos cariñosos. Si la hubiera encontrado antes, no habría tenido que sufrir en absoluto, pensó con amargura. Sí tienes razón. Ray asintió de acuerdo en este momento, los tres hombres se callaron, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Solo Emily permaneció en un sueño profundo, felizmente inconsciente de lo que sucedía a su alrededor. ¿Cuándo se despertará? Ray fue el primero en romper el silencio. Lois dejó la computadora, se levantó rápidamente y miró con cautela a Jacob por el rabillo del ojo. Jacob frunció el ceño con una mirada seria en su rostro. Con una sonrisa, respondió Luis, el doctor dijo que ella debe despertar pronto. Bueno, podría hacerse cargo de ella durante un tiempo, obtendrá algo de comer. Me temo que va a hacer hambre cuando ella se despierta. Está bien, la cuidaré bien y no dejaré que nadie la lastim. Ray dijo firmemente mientras miraba a Lois con ojos determinados. Cuando Lois se fue, la sala quedó en silencio otra vez. Querida, Korn. Korn. Querida. Después de unos minutos, Ray pudo escuchar estas palabras rotas de los labios secos y pálidos de Emily. Acostada en la cama, su cara estaba dolorida y sus cejas fruncidas se retorcían de angustia. «Emily, ¿qué estás diciendo?» Ray intentó despertarla, pero Emily no pareció escucharlo. Ella se agitó más, con gotas de sudor formando en su frente y pálidas mejillas, mientras sacudía su cabeza de lado a lado. «Emily, solo espera un momento, llamaré a un médico por ti». Tan pronto como terminó de hablar, Ray salió corriendo rápidamente de la sala como si los perros del infierno estuvieran detrás de él. «Corre, cariño, cariño». Emily continuó murmurando estas palabras vagamente y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ella se veía muy angustiada. Jacob de repente pareció entender algo de lo que ella estaba murmurando. Al escuchar su voz débil y suave, Jacob se dio cuenta de algo. No pudo evitar levantarse y acercarse a su cama. Bajó la mirada hacia su rostro pálido y pálido y su corazón se agitó al verla. Con las manos atientas en el aire, Emily parecía estar arañando algo. Después de sentarse en el borde de la cama, Jacob agarró firmemente sus manos y las colocó sobre su pecho. Luego, limpió suavemente el sudor de su frente húmeda y susurró con voz ronca, «No tengas miedo. Estoy aquí». Le acarició la frente y el pelo largo una y otra vez mientras sostenía su mano delgada con fuerza en la otra mano. Su mano se currucó en la suya como un pájaro en la mano del maestro, y él sintió tal familiaridad y consuelo que lo sorprendió. Estaba tratando de consolarla con su ternura, mientras que él mismo ni siquiera se dio cuenta de que era tan fácil y fácil para él hacer esto. «Está bien. Estoy aquí contigo». Jacob repitió estas palabras una y otra vez hasta que Emily gradualmente se calmó. Instintivamente, la atrajó a sus brazos y la atrajó hacia él. Al presionar su pequeña cabeza contra el pecho de Jacob, Emily cayó en un sueño profundo, envuelta en sus brazos. Quizás podía sentir el ritmo familiar de la respiración y oler el aroma de este hombre que conocía también. Sosteniendo a Emily en sus brazos, Jacob podía sentir su calor. Su piel era tan suave y delicada como la porcelana blanca, y sus largas pestañas negras revoloteaban ligeramente debajo de sus párpados con el ritmo de su respiración. Jacob inconscientemente quería tocar la cara de Emily, pero de repente se dio cuenta de que no podía hacerlo. Jacob quería dejar ir a Emily. Era demasiado confuso sostenerla, pero él no estaba dispuesto a detenerse. Cuando Rey y el doctor llegaron, él todavía la estaba abrazando con fuerza sin siquiera darse cuenta de su llegada. Jacob y Emily estaban apoyados el uno contra el otro y sus manos estaban juntas. Al ver que se estaban comportando como una pareja amorosa, incluso Rey comenzó a dudar si Jacob realmente había perdido la memoria. Disculpe, vamos a hacerle un examen físico ahora. Los médicos pasaron a Rey, que estaba aturdido, y rápidamente se acercaron a Jacob. Bien. Jacob soltó a Emily, aunque de mala gana. Luego, regresó a su propia cama y se tumbó rígidamente. No pudo evitar tratar de mirar a Emily entre la vista obstruida que crearon los cuerpos de los médicos. En este momento, Jacob todavía podía sentir el aliento y el calor de Emily que habían quedado en sus palmas y pecho, y extrañamente, sentía tanta familiaridad con su presencia. De repente se obsesionó tanto con ella que quiso tocarla y sostenerla en sus brazos para siempre. Después de un examen, uno de los médicos concluyó, la paciente tenía pesadillas debido a su ansiedad. Como miembros de su familia, siempre debe prestar atención a su estado de ánimo y no causarle demasiada agitación. Rey observó a los médicos hasta que se fueron. Luego, se volvió hacia Emily y Jacob, que habían vuelto a cerrar los ojos. ¿Cómo puedes dormir bien? Rey le preguntó a Jacob, su tono ligeramente acusador. Pero no hubo respuesta. ¿No te preguntas por qué Emily podría quedarse dormida rápidamente mientras la estabas consolando? Rey le preguntó a Jacob mientras miraba fijamente su rostro. Al mismo tiempo, Rey limpió el sudor de la frente de Emily con un pañuelo. Al escuchar las palabras de Rey, los párpados de Jacob se agitaron ligeramente y sus cejas se fruncieron. Pero aún no respondió, ¿todavía recuerdas que había amado a Emily y la perseguí? Ya que la has olvidado, tendré una mejor oportunidad ahora. ¿Crees que debería aprovecharla? Rey preguntó tentativamente, tratando de provocar los recuerdos de Jacob. ¿La persiguió? Esta mujer es tan encantadora. ¿Seguramente muchos hombres la persiguieron? Jacob pensó con disgusto. Luego, trató de recordar lo que había sucedido entre él y Rey. Todo lo que podía recordar era que habían estado en desacuerdo, pero las razones se le escaparon. Capítulo 996. La bendición disfrazada a uno era el presidente de un grupo y otro, una estrella en el mundo del espectáculo. Realmente no tenían nada en común. Además, acababa de recordar el nombre de la compañía que Darren se había llevado. Se llamaba el grupo Bye. Familia Bye. Emily, Jacob no creía que pudiera ser una coincidencia, a pesar de que su corazón estaba rebotando constantemente entre dos cosas. ¿Acaso incluso amaba a esta mujer en primer lugar o no? ¿Y por qué se había olvidado de Emily? Todavía no puedes recordarla, lo cual es algo bueno, en cierto modo. Sabes, siempre la lastimaste. Perder la memoria es solo una bendición disfrazada para ella. Al ver el seño fruncido de Jacob y los labios fruncidos, Rey invirtió más. Jacob había sido un matón para él durante mucho tiempo. Ahora era su oportunidad de vengarse. Jacob, por el otro, no podía sacar las palabras de Rey de su cabeza. ¿Una bendición disfrazada? ¿Emily no estaba feliz cuando estaba con él? Le costó mucho imaginar eso. Cuando él movió sus ojos a Emily de bello rostro ese, delicado y sus largas pestañas, bañado en lágrimas, el dolor se apoderó de su corazón. Ella me ama, ¿verdad? ¿Por qué si no se quedaría conmigo? ¿Por qué soportaría el dolor y soportaría mi mala actitud? ¿Qué nos pasaba? Una pregunta inundó su mente después de otra. Jacob se dio cuenta de que Emily tenía ya sido parte de su vida. Cuando lo pensó detenidamente, lo único que podía sentir era que toda su vida estaba estrechamente relacionada con una mujer llamada Emily, a pesar de que no recordaba qué tipo de relación habían compartido. Así era exactamente lo que sentía por Bygroup y los dos niños que se parecían tanto a él. Todos los hechos demostraron que Emily era su esposa legítima. Pero si se amaban o no. Ningún periódico pudo confirmar eso. Estaba sufriendo cuando estaba con Jacob, abrió ligeramente su delgada boca y preguntó en voz baja y confundido. ¿Solía ser el monarca absoluto de la ciudad de Kinsey? Tanto que todas las mujeres solían desearlo. ¿Cómo podría Emily sufrir con él? Parte de él no le creía a Ray en absoluto. Pero parte de él también sabía que no tenía la última palabra sobre este asunto, dado su estado. Siempre dijiste que era tu mujer y no necesitaba la protección de nadie. Pero, ¿no ves lo que pasó? Ella fue secuestrada y su vida ha sido colgada de un hilo delgado. Ella también perdió su memoria una y otra vez. ¿De qué clase de amor estás hablando, Jacob, cuando dejaste que le sucedieran todas estas cosas? Así es como cumpliste tu promesa de protegerla. La actitud de Jacob molestó a Ray. No podía ver a Emily sufrir más que él le de ya soportado demasiado. Hablar de eso lo agitó aún más. Su voz profunda se elevó más y más. Jacob podía ver lo enojado que estaba, pero su mente estaba en otra parte. Secuestro. La vida pende de un hilo. Amnesia. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Jacob. Su mano buscó su pecho y sus ojos se dirigieron de nuevo la cara de Emily, que parecía tan tranquila como ella dormía. No se dio cuenta cuando las lágrimas brotaron de sus ojos y fluyeron por sus mejillas. ¿Por qué me duele tanto el corazón? ¿Por qué derramo lágrimas? ¿Realmente la amaba antes? Hipócrita. Si yo fuera tú, no perdería ni un segundo más y lidiaría con el desastre del que he sido responsable. ¿De qué tipo de hombre eres que ni siquiera podrías proteger a tu propia esposa? Las lágrimas de Jacob conmocionaron a Ray, arrojándolo en un ataque de ira. Pensando en lo que Jacob le había hecho a Emily, no pudo evitar burlarse de él. ¿De quién demonios estás hablando? ¿Cuándo no pudo proteger a su propia mujer? Una voz fuerte vino desde afuera de la puerta, y poco después, una mujer con una chaqueta de cuero entró en la habitación. ¿Con algunas cosas en sus manos? ¿Por qué volviste aquí? La voz de Jacob se volvió fría al instante. Ni siquiera se molestó en mirar a Michele mientras hablaba. La repulsión parecía haber tomado el control de su corazón y su mente. A pesar de que ella era la que caminaba hacia él, miró a Emily temiendo que de repente se despertara y pensara que le estaba siendo infiel. Ray miró a Michele con sorpresa. No sabía quién era ella, pero al ver la forma en que se dirigía hacia Jacob, parecían bastante cercanos. ¿Emily había estado lejos de Jacob solo por unos días y Jacob ya se había involucrado con otra mujer? No es de extrañar que hubiera perdido la memoria y olvidado a su esposa e hijos. ¡Qué rápido había conseguido un nuevo amante! ¡Qué hombre tan voluble! ¡Te lo mereces! Comencé a extrañarte después de unos minutos. Pensé que te gustaría comer ahora, así que te traje algo. A Michele no le importaba la indiferencia de Jacob, ni los ojos sorprendidos y enojados de Ray. Ella puso la comida en la mesa al lado de Jacob. No te extraño, vete a la mierda. Al ver los sutiles ojos de Jacob, Michele especuló que el hombre frente a él podría haberlo hecho pasar un mal rato, lo que la hizo dudar por un momento. Después de unos segundos, ella continuó poniendo la comida en un plato para él. Aunque Jacob no recordaba a Emily ahora, Michele temía que su memoria se restaurara algún día. Su relación había sido muy profunda ya que habían pasado por muchas dificultades juntos, sin mencionar que tenían dos hijos. Si Michele no engrosó su piel en este momento y se dio por vencida con él, definitivamente lo lamentaría en el futuro. La boca de Ray se torció con desdén. Se burló de Michele y habló de manera cortante. ¿Te acaba de salir enfadado porque se negó? ¿No que eres muy orgulloso de sí mismo? ¿Por qué debes ser maltratado por un hombre? Él siempre había sido un hombre reticente. Sin embargo, al encontrarse con Jacob y Michele, su demonio interior quería refutarlos y provocarlos. Fuiste tú. ¿Te dolió ser golpeado? ¿No tienes miedo de que el karma vuelva a ti por ser tan malo? Había otras personas en la sala, pero Michele se centró solo en Jacob, ignorándolos por completo. Pero, lamentablemente, ella no podía ignorar las duras palabras de Ray. No importa cuán malvado sea, no soy alguien que destruiría a las familias de otras personas. Toda la curiosidad y aprecio de Ray con respecto a Michele desapareció cuando él descubrí que le gustaba Jacob. Estaba más allá de él como las mujeres podían enamorarse de una persona como Jacob. Aplastar. El plato de sopa que llevaba Michele cayó al suelo. La porcelana se hizo añicos a su alrededor y la sopa salpicó sus zapatos. Se quedó mirando el desastre por un momento, la ira creciendo en su garganta. Pero ella se calmó y limpió los pedazos. Con frialdad, ella respondió, no es asunto tuyo. Lo que quiero y lo que hago para conseguirlo es asunto mío. No trates de contenerme con tu llamada moralidad. Y ten en cuenta que si continúas acosándome, tú lo lamentaré. Michele se burló de Ray y se alejó con las piezas. Parecía la mala persona de la historia, pero ¿estaba realmente mal perseguir lo que uno quería? Capítulo 997. Una pelea completa. Rita la habría detenido y la había regañado porque era la hermana de Michele. Sin embargo, él no era nadie para ella. Ray no era más que un extraño a quien había conocido solo dos veces. No estaba en posición de señalarla con el dedo y juzgar su comportamiento. Aunque Jacob despreciaba a Michele, podía decir que ella sabía quién era Ray. Jacob no pudo evitar preguntarse como un agente secreto de RT Organization conocía a una superestrella, como Ray. Las perras son perras. ¿De verdad crees que todos son tan imprudentes como tú? Ray la estaba mirando con las cejas enfadadas. Su mirada era tan aguda como un cuchillo y su tono era frío pero firme. Parecía que a él no le importaba su amenaza en absoluto. Esta era la primera vez que Jacob veía a alguien hablar tan descaradamente sobre su comportamiento inmoral. Ray no podía entender cómo podía decir que solo estaba persiguiendo su sueño y felicidad. A Ray le pareció que su deseo de libertad la había llevado a tomar una decisión y buscar su felicidad basándose en arruinar la familia y la vida de otra persona. Siguiendo su lógica retorcida, Ray se preguntó si consideraría asesinar a una persona y violar la ley como algo bueno si era en busca de su felicidad. Nadie puede evitar que haga lo que quiero. Ni siquiera tú. Michelle se echó el pelo hacia atrás y caminó hacia Ray a la velocidad de la luz. Ella golpeó su rostro limpio con su puño lleno de fuerza. Ray había aprendido algunas habilidades en su carrera como actor y rápidamente se inclinó hacia un lado y esquivó su ataque. Al mismo tiempo, él la agarró del brazo y las comisuras de sus labios se curvaron. He sido amable contigo porque eres una mujer. Sin embargo, ahora eres una tercera persona desagradable en la familia de mi amigo. No golpeo a una mujer, pero golpeo a las perras. Con eso, él tiró de su brazo con fuerza y la balanceó sobre su espalda. Sin embargo, su cuerpo dibujó una hermosa curva en el aire y aterrizó ilesa en el suelo. Sus habilidades rápidas y profesionales hicieron que la maniobra pareciera pan comido. Te voy a enseñar una lección sobre cómo mantenerte fuera del negocio de otras personas. Vas a pagar por hablar mierda. Michelle le ciseó. Era tan venenosa como una serpiente. Sus ojos fríos y agudos se clavaron en el cuerpo de Ray, pero sus labios se alzaron en un bruñido, y ella lo miró con una ceja sarcásticamente levantada y una sonrisa extraña. Al segundo siguiente, comenzaron a luchar juntos. Emily, que fue despertada por el ruido causado por su pelea, frunció el ceño. Inicialmente, Jacob miró a Emily con preocupación. Sin embargo, él apartó la mirada rápidamente antes de que ella abriera los ojos y fingiera ver la pelea de Ray. Sin embargo, su corazón se aceleró al ver los ojos llorosos de Emily. ¿Por qué eres? Emily todavía estaba débil. Su voz era baja y ronca. Sus ojos habían perdido su claridad y estaban llorosos y rojos. En estado de shock, miró a Ray que estaba peleando con Michelle e intentó salir de su cama para romperlos. ¡Fuera! ¡Ambos! ¡Fuera de aquí! ¡No me molesten! Jacob había notado la intención de Emily, por lo que trató de detenerlos. Se sentó de repente y sus ojos estaban llenos de ira, haciendo que sus palabras fueran difíciles de ignorar. Los dos luchadores congelaron instantáneamente sus movimientos. Uno miró a Jacob y el otro miró a Emily. Lo siento, Jacob, no quise despertarte. Lo siento, Emily. Ambos dijeron en un coro de disculpas. Luego, se miraron con disgusto y se alejaron el uno del otro, como si se hubieran visto obligados a guardar basura. No podían volver a mirarse. Jacob, patearé a esta loca bolsa de ducha fuera yo, Emily. Patearé a esta perra loca. Los dos dijeron al mismo tiempo otra vez. Y su disgusto mutuo se intensificó aún más. ¿Por qué estás peleando? Emily preguntó mientras miraba boquiabierta la escena. Se preguntó por qué habían estado peleando. Sus ojos captaron su ropa desaliñada, cabello peinado y la variedad de contusiones extendidas. Parecía que realmente se odiaban. Quiero que los dos salgan de mi cara ahora mismo. O prefieren que mis guardias los saquen. Jacob se enfureció y luego miró a Emily, que todavía estaba débil. No podía estar más enojado. Sus ojos eran tan agudos como un cuchillo envenenado mientras miraba a los dos combatientes con una mirada deslumbrante. Jacob, todo es tu culpa. Si no hubieras atraído esta tensión desagradable, ¿por qué tendría que pelear con ella? Y por eso, accidentalmente he despertado a Emily, Rey replicó acaloradamente, rechinando los dientes. Si Jacob no fuera a quien Emily amaba más, Rey le habría pateado el trasero por completo. Las palabras de Rey le recordaron con éxito a Emily lo que había sucedido antes. De repente recordó la situación en la que se encontró con Jacob. Y también notó la presencia de Michele, que era la tercera persona entre ellos. Emily giró levemente la cabeza y miró a Jacob, con quien había soñado con volver a estar juntos. Sácalos de aquí. Jacob cruñó enojado. Justo después de que Jacob terminara de dar su orden, varios guardaespaldas entraron y sacaron a Rey y Michele. U. Rey. Emily se quedó después de que la figura de Rey retrocedió. Sin embargo, él desapareció antes de que ella pudiera gritar su nombre. La sala volvió a un intenso silencio. Al ver que los ojos de Emily estaban fijos en las personas fuera de la puerta, los ojos de Jacob se volvieron más sombríos. Si no quieres estar aquí, puedes salir con ellos. Inicialmente había querido preguntarle cómo se sentía ahora. Sin embargo, cuando abrió la boca, lo que salió fue todo lo contrario de su intención. Emily lo miró inexpresivamente. Sus ojos puros y suaves ardían de tristeza y desilusión. Bajó la cabeza y ocultó su expresión debajo de su largo cabello, que caía encascada como un velo de seda. Por un momento, ella no dijo una palabra más. Luego luchó por ponerse de pie para poder salir de la habitación. Jacob estaba durmiendo la siesta. Cuando Emily se bajó de su cama, él abrió los ojos. Él observó cada movimiento doloroso hasta que ella se fue. Luego, se puso muy ansioso e irritable. Fuera de la habitación, Rey y Michele todavía estaban ocupados luchando entre ellos. Emily le indicó al guardaespaldas que lo separara de nuevo. Rey le dirigió a Michele una mirada amenazadora. Luego corrió a Emily y dijo con gran cuidado, Emily, ¿por qué estás fuera de la cama? ¿Se siente mejor? ¿Está usted en cualquier lugar del dolor? Preguntó con ternura mientras la miraba de arriba a abajo. Emily sacudió la cabeza y sonrió vagamente. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás estudiando en tu escuela? A los ojos de Emily, Rey era como su hermano pequeño, aunque parecían tener la misma edad. Escuché que habías regresado, así que volé de regreso para verte. Aunque no puedo amarte, aún puedo preocuparte por ti. ¿Verdad? Rey había puesto su cara mala, que acababa de mostrarle a Michele, lejos. Ahora, su rostro limpio y guapo tenía una cálida sonrisa, lo que hizo que incluso los ojos de Michele se alejaran. No podía creer que este hombre con el tono venenoso también pudiera ser una persona tan genuina y afectuosa. No me molestes. A Jacob no le gustaría a Emily intencionalmente puso los ojos en blanco y se echó a reír. Desde el día en que hablaron por primera vez de esta manera, ella lo había tratado como a su hermano pequeño. La suya se había convertido en una relación familiar reservada para los hermanos. Jacob. Jacob, solo piensas en él. Sabes que esta mujer está tratando de robar a tu marido. Los ojos de Emily siguieron su mano señaladora y vieron a Michele, que parecía arrogante y valiente. Parecía que la mujer desvergonzada de la que Rey acababa de hablar no podría ser ella. No te preocupes por eso. Nadie puede ganar el corazón de mi esposo además de mí. Emily sonrió con calma. Parecía estar mirando a Michele. Sin embargo, ella estaba mirando al hombre que le estaba mirando a través de la ventana de la habitación del enfermo. A pesar de que estaba respondiendo a Rey te pregunta ese, ella también trató de decirle a Michele y ella misma que confiaba en ella, su marido y su fuerte amor. No había lugar para una tercera persona en su matrimonio. Capítulo 998. El cambio de Jacob. Los claros ojos de Emily se iluminaron con un fuego de determinación. Una sonrisa inquebrantable cruzó sus labios secos y agrietados. Ella decidió confiar en Jacob y su amor sin importar qué. La mirada de confianza inquebrantable en el rostro de Emily debilitó la resolución de Michele. Michele trató de forzarse dentro de la sala para ver a Jacob, pero el guardaespaldas que estaba parado frente a la puerta la detuvo. Michele lanzó un ataque de silbido, indignada por la renuencia del guardaespaldas a dejarla entrar, y luego se enfureció lanzándole abusos. Cuando pasó a Rey, se detuvo deliberadamente durante unos segundos y le sonrió con desprecio. Oh, eres tan malo como yo. La búsqueda de rayo de Emily en el pasado era una historia muy popular, sobre todo porque ya ha sido una mujer casada en el momento. Rey y Michele eran como dos guisantes en una vaina. No hubo acción demasiado inmoral o poco ética para ellos, siempre y cuando pudieran obtener lo que querían. Racionalizarían las acciones sobre la base de que los fines justificarían los medios. Michele creía firmemente que Rey no tenía derecho a juzgarla desde una base moral tan alta. Rey fulminó con la mirada a la figura en retroceso de Michele por un tiempo. Luego, se volvió hacia Emily y le dijo, cuídate. Si necesitas algo, solo llámame. Todavía somos amigos. Haré todo lo posible para ayudarte. De acuerdo. Por supuesto. Emily asintió, sus ojos curiosos se movieron entre Rey y la dirección en la que Michele acababa de caminar. Si no les importa que pregunte, ¿cómo están ustedes dos? Conocernos. Oh. Fue un accidente. Para ser honesto, es también una historia larga y que más bien se diría más tarde. No hablemos de ella. No dejó que su ron arruiné nuestro momento. Rey estiró sus delgados labios y formó una sonrisa casual pero decepcionada. Michele era la única mujer que le importaba a parte de Emily todos esos años atrás. Nunca pensó que ella sentiría algo por Jacob. ¿Qué mundo tan pequeño? Está bien. Emily sonrió y asintió nuevamente. Sin embargo, ella le dirigió una mirada significativa a través de sus ojos claros. Ella logró ver la decepción en su rostro. Parecía un niño al que le habían negado una caja de bombones. Emily intercambió miradas con Rey, pero no pronunció una sola palabra. Mirándolos a través del cristal dentro de la habitación, la cara de Jacob se oscurecía cada vez que él atrapó una sonrisa en sus rostros. Después de que Jacob esperó pacientemente por un tiempo, Rey aún no mostró signos de irse. Jacob salió de su habitación y tiró de la manga de Emily. Tengo hambre. Tienes que alimentarme, él dijo. Emily descubrió que su regañonazo vergonzosamente infantil era insípido e impropio. ¿Aliméntalo? ¿Por qué tengo que alimentarlo? Emily estaba desconcertada por sus palabras. Perpleja, no podía decidir cómo responderle a Jacob. Después de todo, el hombre parecía bien y lo suficientemente capaz de alimentarse. Además, ella estaba entreteniendo a un invitado aquí. Ella no podía dejar a su invitado desatendido para alimentarlo como un bebé. A pesar de su molestia, Emily se sintió sorprendida y divertida al ver a Jacob molestarla así. Una expresión de satisfacción apareció en su semblante. Se preguntó si Jacob se había detenido, resistiéndose a ella y finalmente estaba tratando de aceptarla. Tengo hambre. Dentro. Ahora. Emily se mantuvo firme, riéndose tontamente. Cuando Jacob no recibió una respuesta de ella, pensó que no quería hacer lo que dijo. Frustrado, le dirigió una mirada furiosa con sus ojos ardientes y la arrastró lejos. Emily no estaba en condiciones de salir de las manos de Jacob. A medida que la distancia entre Rey y ella crecía, ella trató de disculparse con él. Él. Rey, lo siento mucho por esto. Por favor, no te preocupes. Te veré después. Emily ni siquiera pudo terminar su oración antes de que ella lo supiera. Jacob ya la había arrastrado adentro y había cerrado la puerta con un fuerte golpe, cortando su voz. Estás cerca de él. Jacob frunció el ceño, sin darse cuenta de que sonaba envidioso y desconfiado sobre su relación. Emily levantó la cabeza para mirarlo. Sus hermosos ojos brillaron y sus labios se estiraron en una gran sonrisa. Jacob, G.U., ¿estás celoso? La forma en que habló con su dulce y juguetona voz lo sorprendió. El cambio inesperado en Jacob sorprendió a Emily, pero se alegró de que hubiera sucedido. Significaba que todo comenzaba a volver a la normalidad. Se resistió por un momento, haciendo una mueca y sacudiendo la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera darse la vuelta y marcharse, Emily lo acercó y lo besó. El simple beso hizo que la cara de Emily se sonrojara. Tímidamente bajó la cara y miró sus zapatos. Luego susurró, solo te besaré alguna vez. Eres mi hombre. Son mis amigos. El suave beso de Emily tocó el frío de Jacob corazón. Ahora miraba a Emily como si ella le hubiera dado vida. El impulso repentino de besarla lo obligó a levantar la cara por la barbilla y darle un beso en los labios. La nariz zinc. El hada de Jacob estaba bien definida y afilada. Sus ojos eran oscuros y melancólicos. Eran del tipo en el que Emily podía verse ahogada. El beso de Jacob, sin embargo, era diferente del que Emily acababa de darle. Contenía todas las emociones de Jacob. Su ira, celos y confusión fueron parte de ese beso. Emily estaba empapada en sudor cuando se separaron el uno del otro, sin aliento. Su cuerpo se sentía como cera derretida en sus manos, pero él no quería soltarla. Emily aún podía saborearlo en sus labios cada vez que ella los lamí. Ahora que admitiste que soy tu hombre, necesitas mantenerte alejado de otros hombres. O de lo contrario, lo haré. Tienes que romper sus piernas y te vas a arrepentir. Finalmente soltó a Emily, pero la vista de sus labios enrojecidos lo hizo sonreír con satisfacción y sus ojos se suavizaron. El repentino cambio de expresión de Jacob había causado su perplejidad. Ella solo asintió con la cabeza en blanco, encontrando difícil procesar sus pensamientos. Bien. Ven aquí ahora. Jacob se alejó y se sentó frente a toda la comida que Michele había traído antes. Emily se acercó y se sentó a su lado. Los ojos de Emily perdieron su brillo cuando vio toda la comida que Michele había preparado cuidadosamente para él. Michele había estado cuidando a Jacob desde que Emily desapareció. Incluso Emily pudo ver cuánto esfuerzo había hecho para preparar toda esta deliciosa comida. Emily hizo una pausa para pensar por un momento. En lugar de recoger los palillos, ella preguntó, ¿qué piensas de Michele? Jacob hizo un gesto a sus guardaespaldas con la mano. Inmediatamente, algunos entraron y se llevaron la comida. Luego miró a Emily con sus ojos brillantes y respondió, no hay nada entre nosotros. Para mí, ella es solo una chica que me salvó la vida. Fue su propia idea cuidarme. No pregunté por ella. Ayuda, más importante aún, no me ofrecería solo para ganar su favor la implicación de Jacob era obvia. Le daría a Michele cualquier cosa menos a sí mismo. Su honestidad y determinación tranquilizaron el corazón de Emily. Ella lanzó un profundo suspiro, dejando que sus preocupaciones salieran en una larga exhalación. Gracias por ser tan honesto conmigo. Creo en ti. También creo que el amor que tenemos es más fuerte que cualquier cosa en este mundo. Aunque te olvidaste de nuestros hijos y de mí, sigues siendo la única persona que amo con todo mi corazón. Todavía soy la misma persona de la que te enamoraste en el pasado. También tengo fe en nosotros. Vamos a ser tan felices como solíamos ser. Capítulo 999. Jacob trató a Emily de manera diferente. Correcto. Jacob respondió instantáneamente y asintió con la cabeza bajo la mirada ansiosa y expectante de Emily. Sus labios se curvaron en una sonrisa inconsciente y la penumbra que había estado sufriendo desvanecieron pronto, a pesar de que él mismo no se había dado cuenta. Sin más vacilaciones, Emily se inclinó más cerca de él y lo besó en la mejilla. Tengo hambre. Ya que tienes un problema con dejarme comer cualquier comida que traiga esa mujer. ¿Tienes otro plan para lo que voy a almorzar? Jacob preguntó esperanzado entonces. Respiró temblorosamente para sacudirse su persistente inquietud y miró lejos, aunque sus ojos ansiaban ver a Emily. Oh eso. Murmuró Emily. Se recobró rápidamente y se calmó. Por favor, espera un momento. Voy a buscar algo de comida. Ya vuelvo, dijo enérgicamente y se levantó. Pero antes de que pudiera alejarse, sintió que Jacob la agarraba de la muñeca. Luego lo miró con expresión perpleja, preguntándose qué más quería decir. ¿Hay algo que quieras comer? Preguntó ella de manera vacilante con los ojos en su mano. No, eh, no te molestes. Le pediré al personal del hospital que prepare la comida. Jacob mordió sus palabras y luego la soltó. De repente vio a los guardaespaldas afuera e instantáneamente se le ocurrió una solución alternativa. Jacob también estaba algo sorprendido por su reacción, que había sido tan natural e íntima. Por lo que sabía por sus recuerdos, nunca había estado en términos muy íntimos con cualquier mujer y en realidad le repugnaba la idea de acercarse a ellas. Aunque había aceptado el hecho de que Emily y él se habían casado y que debían haber sido más íntimos que un simple beso en la mejilla, todavía no estaba preparado para eso y pensó que estaba sucediendo demasiado rápido. Oh, por supuesto, dijo Emily y guiñó un ojo. Luego se sentó junto a Jacob nuevamente. Pero en los minutos siguientes, ninguno de los dos pronunció una palabra, aunque Emily miraba a Jacob de vez en cuando. El ambiente era tan extraño y vergonzoso que le resultaba difícil respirar suavemente. Se sintió como una adolescente en su primera cita que no tenía ni idea de qué hacer. Desde fuera de la sala, Lois los vio a los dos sentados juntos justo después de doblar la esquina. Sorprendido y preocupado, irrumpió rápidamente en la habitación, se detuvo justo enfrente de Emily y le preguntó, ¿estás despierta, Ivonne? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Por qué no te acuestas y tomas más? La miró de arriba a abajo y sus claros ojos azules se llenaron de preocupación. Luego, lanzó un suspiro de alivio y notó la incomodidad entre las dos personas. De repente, algo llamó su atención. Eran los labios hinchados y las mejillas son rosadas de su hermana menor. Lois frunció los labios al adivinar lo que había sucedido antes de entrar en la habitación. Un sentimiento mixto de pérdida y deleite se elevaba desde el fondo de su corazón. Se sintió perdido, porque el hombre que ocupaba el lugar más importante en el corazón de Emily había sido devuelto a ella, y ese hombre obviamente no era él. Pronto, Jacob cuidaría de ella y de todo lo que le preocupara. Lois sería removida de su vida, a pesar de que él era su hermano mayor. Por otro lado, fue tan maravilloso ver que Jacob fue gradualmente aceptando a Emily debido a su persistencia y afecto, y Lois creía que la familia de cuatro pronto viviría feliz de nuevo. No puedo estar mejor, Lois. Gracias. Emily respondió y lo miró. Pero luego apartó la vista y bajó la cabeza. Parecía que Emily se había dado cuenta de la mirada burlona en los ojos de Lois y sabía lo que tenía en mente ahora. Era demasiado vergonzoso hacerle saber sus sentimientos privados, especialmente cuando acababa de conocerlo. Por el contrario, Lois se sintió extremadamente halagado, porque era la primera vez que tenía la sensación de que Emily pensaba en él como un miembro de la familia. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera volver en sí. Luego apresuradamente dejó la comida que había traído sobre la mesa y dijo con una gran sonrisa. Esto es para ustedes dos, algo de comida ligera y saludable. Ya que han mejorado, es mejor que presten más atención a tu dieta. Jacob volvió la vista hacia la gran variedad de alimentos y se sorprendió al descubrir que la mayoría de ellos eran sus platos favoritos, que eran mucho más delicados que los preparados por Michele. Lois debió haber preguntado sobre sus hábitos alimenticios anteriores de antemano y Jacob estaba un poco abrumado. «¡Guau! ¿Qué puedo decirte, Lois? Por favor, siéntate y únete a nosotros». «Me has ayudado mucho», exclamó Emily y había un indicio de un sollozo en su voz. Miró a Lois agradecida y sus ojos brillaron con lágrimas de felicidad, pero rápidamente se contuvo. No fue el momento adecuado para ello. Emily también miró hacia la mesa y quedó igualmente abrumada por la consideración de Lois. Los platos en la mesa eran de diferentes rincones de la ciudad y debe haberle costado mucho esfuerzo a Lois reunirlos, incluso si hubiera contado con la ayuda de sus asistentes. Algunos de estos dos platos solo se podían obtener temprano en la mañana y la gente generalmente tenía que esperar en una larga cola para obtenerlos. Además de Jacob, Lois fue el primer hombre en consentirla y claramente la amaba con todo su corazón. Él era el hermano mayor que Emily había anhelado desde que era una niña pequeña. Ella juró secretamente en su corazón que también se enamoraría de Lois sin siquiera contenerse. Nunca tendría miedo mientras un hermano como él estuviera al lado de ella, o «Me temo que tengo que ir ahora, Yvonne». Hay un montón de cuestiones que aguardan mi atención en la empresa. Por favor, disfrutar de su comida y llámame si necesitas algo. He dejado varios guardaespaldas afuera. Por favor, siéntase libre de hacerle saber sus demandas. «Estoy saliendo ahora», Lois se negó amablemente. Sacudió la cabeza con una sonrisa y se excusó. Él sabía lo que ella había pasado por el pasados varios días, mientras Jacob no la recordaba por completo, y ahora que se llevaban mejor, decidió darles más espacio y tiempo para ponerse al día y, con suerte, recuperar las esperanzas. A veces, cuidar a alguien no significa necesariamente quedarse con él todo el tiempo. A veces, era mejor tomar un descanso en su lugar. Emily frunció el ceño y lanzó una mirada dudosa a Lois, pero él simplemente la miró plácidamente. Luego esbozó una sonrisa y respondió, moviendo la cabeza, solo tienes que ir. «Puedo cuidar de mí mismo, por favor, don't te preocupe». «Lois, por favor, tienen cuidado». «Gracias por todo». En un momento, ella había aprendido el verdadero propósito de Lois, pero no quería agradecerle su cuidadosa consideración directamente. Ella se consueló pensando que él realmente podría estar bastante ocupado con sus negocios. Después de todo, acababan de trasladar las oficinas centrales de la compañía aquí. «Posible». «A decir verdad, realmente me está causando dolor de cabeza dejarte aquí solo», se burló Lois. Luego le guiñó un ojo a Jacob por diversión e, inmediatamente, Jacob volvió la cabeza, sin querer que Lois viera la expresión de su rostro. Lois soltó una leve carcajada y salió de la habitación. «Aliméntame, por favor». Jacob preguntó de repente. Había pasado bastante tiempo desde que Lois se fue y Jacob rompió el silencio primero. Su voz no sonaba diferente a los días anteriores, pero se sentía libre de pedirle a Emily que hiciera algo por él ahora. «Está bien». «¿Cuál te gustaría?». Emily preguntó y enderezó la espalda, sin tener idea de qué plato debería ofrecerle primero. Al no obtener respuesta de Jacob, ella sugirió «¿Qué tal si prueban un bocado de todos ellos?». Jacob asintió rígidamente y apretó su cuerpo. Todavía no estaba acostumbrado a la intimidad de su proximidad. Él constantemente miraba a Emily y sus ojos permanecían en sus labios más y más, como si la vista de sus labios fuera lo que más ansiaba. Pero Emily no parecía darse cuenta de esto. Estaba ocupada recogiendo comida de un plato tras otro y ofreciéndola gentilmente a la boca de Jacob, lo que le dio a Jacob la impresión de que había hecho esto miles de veces antes. A medida que pasaba el tiempo, que no podía quitar los ojos de encima. Sus largas pestañas, sus labios rosados, sus mejillas son rosadas, y el resto de ella eran tan atractivos para él. Estaba hipnotizado. Pronto Jacob sintió que se estaba quemando por dentro, lo que le causó una gran conmoción. No pudo soportarlo más. Extendiéndose, él envolvió sus brazos alrededor de su cintura y la acercó más hasta que ella se sentó en su regazo. «He tenido suficiente. Te quiero ahora». Murmuró, las emociones surgieron para profundizar su voz. No entendía por qué estaba actuando así, pero no quería reprimirse. Cuanto más tiempo pasaba con Emily, más fuerte se sentía por ella. Nunca fue un hombre obsesionado con las mujeres, pero Emily fue una excepción. Estaba obsesionado y cautivado con ella. Supuso que esta era la razón por la que se había casado con ella en primer lugar. Ahora que Jacob pensaba en Emily como su esposa, sería con ella con quien pasaría el resto de su vida, independientemente de si recuperaba sus recuerdos perdidos o no. En el fondo de su corazón, creía que debía haber amado a esta mujer desesperadamente. «¿Qué estás haciendo?». Emily gritó de asombro. Ella no podía pensar o moverse cuando estaba envuelto en un abrazo repentino de Jacob. Ella cerró los ojos en sus brazos familiares y, apoyado contra su pecho, escuchó el ritmo familiar de los latidos de su corazón. Era como los viejos tiempos que habían pasado juntos. Había extrañado tanto esta intimidad durante este último episodio de prueba de sus vidas juntos, y al mismo tiempo, estaba al tanto de lo que sucedería después. Habían estado viviendo juntos durante tanto tiempo que estaban bastante familiarizados con los cuerpos y las necesidades del otro. Emily podía sentir que el cuerpo de Jacob se estaba calentando cada vez más. De repente abrió los ojos. Estaban dentro de una UCI en el hospital, y cualquiera que pasara podía verlos claramente a través de la ventana de vidrio. Aunque Emily echaba tanto de menos su cuerpo como el de ella, tuvo que detenerse. Ella lo empujó un poco y jadeó. «Por favor, espera, Jacob. Pueden vernos». Los ojos de Jacob se pusieron sobrios de inmediato. Él suspiró profundamente, un sonido triste y solitario, y la soltó. «G., no me siento muy bien ahora. Creo que será mejor que me acueste y descanse. Por favor, continúe con la comida», dijo bruscamente y se levantó. Emily lo vio caminar hacia la cama, subirse a ella y acostarse de espaldas a ella. Capítulo 1000 Su memoria volvió. El repentino silencio de Jacob hizo que Emily se sintiera incómoda. Aunque no tenía apetito, se obligó a comer la comida que Lois le había traído. Después de todo, ella no quería castigar su amabilidad por otras razones. Jacob se quedó en la cama dándole la espalda a Emily hasta la noche. Cuando los doctores estaban haciendo sus visitas habituales, Jacob insistió en que lo trasladaran a una habitación privada para él y Emily. Los médicos aceptaron su solicitud, y en poco tiempo, él estaba en la nueva sala con Emily. Emily miró a su alrededor y se alegró de encontrar la habitación limpia y ordenada. Sin embargo, no podía librarse de la sensación de timidez porque los dos estaban solos en la habitación. Después de que se apagaron las luces, Emily solo pudo ver a Jacob en la cama con la ayuda de la luz de la luna. Miró de reojo a la figura familiar de este hombre y su corazón se entristeció. Era bastante tarde por la noche, pero Emily podía siquiera pegar ojo. Ella podía decir que Jacob tampoco estaba durmiendo. Entonces, acumuló el coraje para levantarse y fue a la cama de Jacob. Luego ella rápidamente se acurrucó a su lado, envolviendo su delgado brazo alrededor de su cintura. Cuando notó que Jacob no trató de alejarla, Emily tenía una sonrisa de deleite en sus labios. Aunque Jacob ahora estaba acostado en una cama de hospital, Emily podía sentir su respiración familiar como antes. Se sentía tan segura acostada a su lado que no podía evitar cerrar los ojos. Jacob podía sentir su calor estando tan cerca de Emily. Yacía allí sin mover un músculo, temeroso de molestarla. No fue hasta que oyó que Emily respiraba uniformemente que se volvió hacia ella y la tomó suavemente en sus brazos. Bajo la pálida luz de la luna, Jacob podía ver las pestañas largas y arqueadas de Emily, su nariz pequeña y su piel clara y perfecta. Incluso mientras dormía, Jacob podía ver el ceño fruncido en su rostro. Jacob levantó la mano y acarició suavemente la frente de Emily. Cuando ella parecía relajada, él le dio un beso y luego cerró los ojos para quedarse dormido. Por la mañana, los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas y despertaron a Emily. Ella agitó los ojos abiertos y estirados. Últimamente, había estado tan preocupada por Jacob que no fue hasta anoche que finalmente logró dormir bien. Ella protegió la luz de sus ojos con el ceño fruncido. Estuvo un poco aturdida por un tiempo antes de darse la vuelta rápidamente y ver al hombre familiar detrás de ella, dándose cuenta rápidamente de que la noche había pasado. Emily se levantó en silencio y volvió a su propia cama. Metiéndose debajo de la colcha, no pudo evitar sonreír para sí misma. Sin embargo, ella no se dio cuenta de que después de haber salido de su cama, Jacob había abierto los ojos con una sonrisa feliz en sus labios también. Ambos estaban de buen humor. Con una comprensión tácita el uno del otro, no mencionaron lo que había sucedido la noche anterior. No salieron de la cama hasta que los médicos hicieron su ronda. Una noche, Emily se metió en la cama de Jacob como de costumbre y le rodeó la cintura con el brazo. Jacob durmió tranquilamente, pero Emily no pudo dormir en absoluto. Los últimos días habían sido difíciles para ella y sentía que se estaba sofocando. Todas las noches, después de que Jacob se durmiera, ella se decía algo, como lo hizo esta noche. Querida, ¿cuándo me recordarás? Nuestros hijos y yo te estamos esperando. Están bien y bien atendidos en la casa de su abuelo. Cariño, ¿estás fingiendo deliberadamente no recordarme porque casi me caso con otro hombre? ¿Todavía estás enojado conmigo por eso? Eres una persona de mente tan estrecha. ¿Crees que te abandonaré si sigues tratándome así? No, he ganado. Como si nunca me hubieras abandonado. Emily sostuvo a Jacob en sus brazos y lentamente miró hacia su hermoso rostro, que era nada menos que una bella escultura. De repente, dos gotas de lágrimas escaparon de sus ojos y corrieron por sus mejillas. Jacob estaba esperando la llegada de Emily como de costumbre, pero se quedó dormido antes de llegar a Eloy. En su sueño, lo que le había sucedido a él y a Emily era tan claro como las escenas de una película. Cada vez que Emily estaba en peligro, aullaba de desesperación y tenía impulsos suicidas. Las lágrimas y el sudor empaparon su sábana y almohada. Sus ojos se cerraron y sus cejas se fruncieron, atribuyéndose a su mirada de miseria, Emily. Emily seguía llamando el nombre de Emily en breves jadeos. Emily contuvo las lágrimas y observó a Jacob de cerca. Estaba tirando violentamente de las sábanas con una mirada en su rostro que atestiguaba su sufrimiento. Querida, estoy aquí, estoy contigo. Emily acarició la frente de Jacob con su mano suave y delgada, tratando de consolarlo lo más posible. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. No. No. No me dejes. Jacob repente agarró la mano de Emily y tiró de ella en su abrazo amoroso. No habían parecido una pareja íntima como esta en mucho tiempo, está todo bien ahora. Estoy aquí. Emily le dio unas palmaditas en el hombro a Jacob con la otra mano y lo consoló suavemente. Para su sorpresa, él de repente se dio vuelta y la presionó debajo de su cuerpo, como si no pudiera controlar sus acciones. Luego, comenzó a besarla, pasando las manos por todo su cuerpo fue más un mordisco que un beso. Jacob la besó apasionadamente, mientras que Emily le respondió torpemente. Emily. La voz de Jacob era ronca y baja, con un toque de lujuria. Cuando abrió los ojos y miró atentamente a la mujer debajo de su cuerpo, se sintió cautivado por una gran alegría casi de inmediato. Finalmente la encontró, exclamó en su corazón. Sí, fue Emily. Jacob había extrañado a esta mujer día y noche, esperando que ella volviera. Cuando Emily regresó de su aturdimiento, había un profundo sonrojo en su rostro. Jacob desabotonó su cuello exponiendo su piel suave y blanca rogando por ser violado por él. La lujuriosa luz de la luna solo ayudó a fomentar su excitación. Emily, acostada debajo del cuerpo de Jacob, mostró signos de vulnerabilidad con su mirada tímida. Esto solo sirvió para despertar aún más el deseo desenfrenado de Jacob. Te amo, querida. ¿Me perteneces, no? Jacob preguntó en voz baja mientras se acercaba a Emily. Sin embargo, antes de que ella pudiera darle una respuesta, él ya había bajado hasta su cuello, besando cada centímetro en el que podía descansar sus labios. Emily quería empujarlo al principio, pero ella no podía encontrar una razón que lo justifique. Independientemente de si Jacob había perdido la memoria o no, seguía siendo su esposo. Además, había estado anhelando el toque de Jacob durante mucho tiempo. Ahora, llovió dos veces esa noche. Emily finalmente entendió por qué Jacob había insistido en conseguir una habitación privada. En los días siguientes, Emily se metió en la cama de Jacob todos los días después de la medianoche y volvió a su cama antes del amanecer. Pasaron todas las noches juntos divirtiéndose. Incluso se sentía como si ella y Jacob hubieran vuelto al comienzo de su relación romántica. Esto continuó hasta que Jacob fue dado de alta del hospital. Sin embargo, cuanto más añoraba esos días, más se preparaba para la decepción. El día que Jacob salió del hospital, muchas personas vinieron a buscarlo. Sam, David y su esposa, Michelle, e incluso McGee, Lois, Hank, sus dos hijos, etc. Suscríbete al canal para más contenido. Si te gustó el video regálame un like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.